¿Tenés un minuto por lo menos? No. Te voy a preguntar igual. Tu postre preferido, mira como te quiero, tu postre preferido es el arroz con leche. Vas, imaginate una cena ideal, restaurante, pedís arroz con leche de postre y no hay. ¿Qué pedís? Me levanto y me voy. Típico, Sorete. Te la tirás de buen cocinero. Te la tirás de buen cocinero. ¿Cuál es tu especialidad en la cocina? Lasaña. Algo que a tu esposa no le guste de vos. Soy muy ansioso. Del 1 al 10, siendo 1 el más botón y 10 el más buena onda. ¿En dónde estás como profesor? No, estoy en 7, 7, 8. Comenten los alumnos abajo. ¿Alguna vez soñaste con trabajar con una persona así, tan genia como yo? No, vos sabés que yo pensé que cuando uno va teniendo más experiencia en la tele, pasados ya 8 años, le iban a venir cosas más buenas. Aparte cuando uno hace cosas buenas, le vienen cosas buenas. La ley de la atracción. Yo hice cosas buenas y me viniste vos. Cosas malas. Cosas malas. Cosas malas. ¿Tenéis?